Si A es igual a B y B es igual a C, por lógica, A es igual a C. Pero, si A es igual a B y B no es igual a C, por lógica, A no es igual a C. Por respeto a la lógica David Rosero, del Consejo de Participación Ciudadana, esta semana en Ecuavisa, hablando sobre la corrupción. Yo considero que el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poderes. El 40% de denuncias son en contra de la función ejecutiva. Luego, el siguiente porcentaje, alrededor del 29%, son en gobiernos autónomos descentralizados. Pero, entonces, si solo el 40% de las denuncias son en contra del gobierno central, ¿cómo puede ser la corrupción directamente proporcional a la supuesta concentración de poderes? O sea que los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, también concentran poderes. ¿Resiste esto algo de lógica? David Rosero, la gran lógica de los MPDistas. Otro atentado a la lógica.